Por su parte desde el sector educativo en Norte de Santander se continúan esforzándose por la aplicabilidad de lo que sería la alternancia educativa, esto a fin de un eventual regreso a las clases de manera presencial. Nuestra compañera Ibet Noriega desde la ciudad de Cúcuta nos amplía esta información. Ibet, buenas tardes. Tenemos ya las 12 del día, 49 minutos. Buenas tardes compañeros y televidentes. Los saludo desde Cúcuta donde precisamente las autoridades educativas siguen analizando lo que se conoce como la alternancia, regresar poco a poco los estudiantes a las aulas de clase. Aquí en Norte de Santander las autoridades educativas siguen en ese análisis con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales y también con cada uno de los directivos de las instituciones educativas. A esta hora nos acompaña César Tulio García que hace parte de los directivos de ASINOR. Muy buenas tardes César. ¿Qué ha pasado en los últimos días y cómo se analiza el regreso a clase? Muy buenas tardes a todos los televidentes del canal TRO. Bueno, manifestar que en el norte de Santander se mantiene la posición del señor gobernador que no hay las condiciones necesarias para el regreso a los estudiantes. Por eso ASINOR y FECODE mantiene en estado de alerta a todo el magisterio, a los padres de familia, porque no existen las condiciones para el regreso en el método de la alternancia. Cualquier situación llamamos al magisterio a la desobediencia civil y por eso el próximo lunes vamos a realizar en todo el país una caravana en cada una de las regiones, donde vamos a sensibilizar la situación que hoy también vive el país en materia de la emergencia social, en materia de la estigmatización que tienen contra FECODE, en materia del rechazo al préstamo a Avianca, a la salud de todos, de cada una de las personas que hoy habitamos este país. Cesar, esas son las indicaciones de nivel departamental, pero ustedes como educadores, ustedes creen que si estamos preparados para que los niños regresen a las aulas y también los docentes, los directivos? En este momento no hay las condiciones, las medidas de bioseguridad no están contempladas en materia de infraestructura, en materia de baterías sanitarias, en materia de transporte, en materia de alejamiento de los estudiantes. Por eso llamamos a los padres de familia que no arriesguen de enviando a los hijos en caso de ser llamados a la alternancia. Así es, pero contrario a esta situación, Cesar, hay algunas instituciones educativas del sector privado que ya tienen listos todos los protocolos para regresar en el próximo calendario académico con la alternancia para que los niños vuelvan a clases. Los estudiantes serán recibidos en la entrada de la institución con las medidas de desinfección y tamizajes habitual. Además, se establecerán diferentes horarios entre cada grado para el ingreso a las clases y los descansos. El uso del tapabocas será obligatorio y las aulas ya están equipadas y señalizadas para medir el distanciamiento social. Estamos solamente a la espera de la Secretaría de Educación de tener nuestra propia visita aquí a las instalaciones del Andino Bilingüe para hacer un ajuste o si ya definitivamente quedamos ya aprobados totalmente el protocolo bioseguridad. Los alumnos irán solo dos veces a la semana en una jornada completa y se comenzará de forma gradual con los grados décimo y once, cumpliendo con el aforo no mayor al 50%. Además, el internet en las aulas de clase será fundamental. Aquí los estudiantes dos veces a la semana, el que está en clase, además el que está en línea, también recibiendo la misma información que se está trabajando, entonces se maneja alternadamente y se fortalece todo ese proceso de aprendizaje. Todas esas medidas serán para ser aplicadas desde el mes de enero del año entrante, comenzando un nuevo calendario académico. Pues esa es la situación de algunos colegios aquí en la ciudad de Cúcuta, pero César, finalmente no es diferente que estos alumnos, tanto del sector privado como público, regresen a clases. ¿Qué mensaje desde Asinor se le da tanto a los docentes como a los padres de familia? Bueno, en el sector privado decir que la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional ha manifestado que no hay las condiciones, por eso llamamos al sector privado para que también se acoja y sigan en el método de la virtualidad en este año que ha sido atípico y de verdad brindarle las garantías a todos los niños, a los jóvenes y de igual manera a los padres de familia. Y ese es el llamado para que también los padres de familia entren en la desobediencia civil de no enviar a sus hijos a las instituciones, tanto del sector público como del sector privado. César Tulio García, muchísimas gracias. Esa es la situación a esta hora de la tarde aquí en Norte de Santander en tema educativo. Yvette Noriega, Oriente Noticias, estamos informando. Yvette Noriega, Oriente Noticias, estamos informando.